¿Sabe usted que ninguno de estos equipos pudieron quedar campeones con esa poderosa alineación que tenían? Mírala que yo les voy a presentar a continuación Mírala la poderosa alineación que tenía Estados Unidos y no pudo quedar campeón en el Clásico Mundial del 2006 Y lo daban como favorito Estados Unidos ese año En ese rótel que hay tres actualmente, Salón de la Fama Y yo creo que la mayoría que están ahí tienen el número para estar en el Salón de la Fama Miren a Roger Clemens Miren la tremenda alineación que llevó Venezuela ese año Eso metía miedo Omar Vizquez, el primer vaticero de todo Carlos Guillén, Bobby Abreu, Miguel Cabrera, Víctor Martínez Maggio Ordóñez, Ramón Hernández, Ofrézco Y esa gente estaba ready en esos tiempos La alineación de Puerto Rico el 2006 En el Clásico Mundial Bien buena también Oye, los equipos estaban bastante parejos Ahí no había diferencia Miren a Dominicana bestial como siempre Esa alineación daba miedo No pudieron quedar campeón ese año Y sin embargo los que quedaron campeones Fueron los que no eran favoritos Japón, que nadie conocía a esos peloteros Nadie sabe a quiénes eran Y miren qué sorpresa Sin embargo Cuba también llegó a la final Sin ser favorito Con todos sus jugadores estrella de allá de Cuba Ahora la mayoría están en grandes ligas Hay muchos que se han ido a diferentes ligas Pero cuando eso estaba en todo Ahí en Cuba Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video